Sin limitaciones, madre de este mundo, ser más valiente desde lo más profundo Siglo XXI, el camino sigue duro, seguimos luchando por un mejor futuro Nuestra valentía será la garantía, para la igualdad el resto de nuestros días Mujeres seguras, independientes, libres, con sueños, un paso al frente Lo que merecemos, lo reclamaremos, en nuestro momento juntas lo lograremos Somos los pilares de cada monumento, mostremos la fuerza que llevamos dentro Mujer tienes poder, y sabes que hay que hacer Barreras que romper, es nuestro gran deber La lucha no ha terminado